Ya casi estamos terminando esta semana, comenzamos ahora el primer bloque de noticias de este viernes 13 de diciembre del 2013 de la Tribuna Multimedia. Gracias por informarse con nosotros. Juan Orlando Hernández anuncia su primera funcionaria y el presidente Lobo Sosa se la juramenta. Instalada mesa de negociación para fijar el nuevo salario mínimo. Gobierno de Corea del Norte ejecuta al tío del líder Kim Jong-un. El presidente Porfirio Lobo Sosa, en presencia de la viceministra de Finanzas, Evelyn Bautista, juramentó ayer a la abogada Miriam Estela Guzmán Bonilla como nueva titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos DEI, en sustitución de Mario López, quien se retiró del cargo por problemas de salud. La funcionaria asume el cargo a petición del presidente electo Juan Orlando Hernández y en sus primeras impresiones expresó que el accionar del nuevo gobierno dependerá de la efectiva y eficaz recaudación de los tributos. Afirmó que conoce la situación de la DEI y la que deberá de sufrir un cambio radical. Hay que hacer una reingeniería total. La DEI no puede seguir operando de la manera como lo ha hecho porque no ha dado las respuestas esperadas a Coto Guzmán. Ante lo anterior, anunció la ejecución de una evaluación del desempeño del personal de la dependencia, así como la aplicación de pruebas de confianza para determinar y hacer una depuración y contar con el personal honesto y comprometido con la institución. La nueva titular de la DEI se venía desempeñando como comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, anteriormente conformó la Comisión Interventora del Ministerio Público y sustituye a Marcia López, que ocupaba el cargo de manera interina. El fiscal adjunto Rigoberto Cuellar se manifestó ayer sobre la separación de algunos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia y garantizó al pueblo hondureño que se investigarán todos y cada uno de los expedientes anómalos que se presenten. Asimismo, hizo referencia a los delitos electorales que han sido denunciados luego de los pasados comicios generales del 24 de noviembre. Específicamente, en manos del Consejo del Poder Judicial, como Ministerio Público, lo que hemos instruido con el fiscal general es el hecho de que se abra de oficio expediente de investigación en todos aquellos casos donde el Consejo General del Poder Judicial realiza una separación de estos funcionarios. Esto no quiere decir que todas las separaciones van a culminar con un requerimiento fiscal, porque hay diferentes motivos por los cuales se puede separar un juez. Desconozco los detalles de los jueces que han sido separados en las últimas horas. Lo que sí queremos garantizarle al pueblo hondureño es que así como ocurrió con la juez de Trujillo, por ejemplo, que ahora guarda prisión por una medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público, se investigarán todos y cada uno de estos expedientes. El Partido Libertad y Refundación no se rinde y ha vuelto a impugnar el resultado de las elecciones nacionales que dieron por vencedor al oficialista Juan Orlando Hernández. Libre no se rinde. El partido por el cual se postuló Xiomara Castro, la esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya, sigue impugnando el resultado de las elecciones nacionales del 24 de noviembre, que dieron por vencedor al oficialista Juan Orlando Hernández. Medio millar de personas acompañaron a Zelaya este jueves para presentar en Tegucigalpa un segundo recurso ante el Tribunal Supremo Electoral. El Partido Libertad y Refundación solicitó la declaratoria de la nulidad por alteración y falsificación de 3.604 urnas, sus certificaciones en los 18 departamentos del país. Zelaya y su esposa ya habían apelado los resultados al considerar que de 16.000 urnas, unas 3.600 eran fraudulentas. Ver cuál es el estado del recurso de reposición que se presentó ayer, con el fin de que evacuado el procedimiento administrativo, como dice la ley electoral, libre tenga la opción de pasar al otro recurso que considera la ley que es del amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Juan Orlando Hernández fue declarado vencedor de los comicios, con 36,8% de los votos, delante de Xiomara Castro, con 28,79. Ahora presentamos la cotización de las divisas. La mesa de negociación del salario mínimo conformada por representantes de la empresa privada, trabajadores y gobierno, fue instalada ayer por la designada y ministra de la Presidencia, María Antonieta Guillén de Bográn. El inicio de las labores para revisar y firmar un nuevo salario mínimo para el 2014, que abarca a unos 450.000 empleados que se encuentran bajo este régimen, tuvo lugar en la sede de Sociedades Bíblicas de Honduras, en la capital, donde la funcionaria manifestó que espera que la madurez entre esa comisión tripartita pueda resultar en la concertación de un salario justo y digno. En el evento, además, participaron representantes de los sectores empresariales, obreros y campesinos. La comisión es integrada por los empresarios Mario Agustillo, de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Armando Urtecho, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y del Sector Laboral, Roberto Sevilla, Humberto Lara, Héctor Escoto y José Luis Baquedato. Durante su lanzamiento ayer de la campaña El Fuego No es un Juego, las autoridades del Cuerpo de Bomberos de Honduras destacaron que su prioridad es reducir este año las estadísticas de incendios y sobre todo de niños quemados por pólvora. Para ello, brindaron importantes consejos de prevención a toda la población hondureña. Para nosotros es muy importante reducir la mayor cantidad de riesgos, tanto de los niños quemados, lo que es los incendios en las viviendas, también la precaución con las amas de casa, empiezan a asar la pierna de cerdo, lo que es el pavo, encendemos el micro, encendemos el horno, está encendido la grabadora, la secadora, el arbolito, la luz en las ventanas y esto nos provoca un recalentamiento en las líneas, en las viviendas y también cuando a veces salimos nosotros afuera, digamos, a visitar un familiar o nos vamos dos, tres días, dejamos encendida una luz, un radio, un televisor y esto nos provoca el recalentamiento de un foco, de un radio encendido, tres, cuatro días, nos provoca recalentamiento en las líneas y nos puede provocar lo que es incendios en las viviendas. ¿Y a estas distintas que dicen, en comparación, por ejemplo, en estos últimos tres años, cuatro años, qué cantidad de incendios se han registrado? Bueno, lamentablemente casi todos los años nos suben, ahorita pues hemos tenido en lo que es del primero de diciembre para acá, hemos tenido ya ocho incendios en viviendas, hace dos días tuvimos, lamentablemente, Santa Rita, un incendio, se quemaron tres centros comerciales, acordémonos que tenemos cuerpos de bomberos en la entrada, pero no tenemos en las ruinas de Copán, ya tenemos en Santa Rosa y ahorita estamos con Ocotepeque, porque sí queremos expandirnos más y bueno, lo estamos haciendo gracias al apoyo del presidente Lobo, con las 19 unidades que vienen ahorita, la otra semana, más el otro año vienen 22, vamos a poder exparcir nosotros nuestro rayo de acción y fortalecer estos cuerpos de bomberos con mejor equipo de punta. Y durante este lanzamiento, la primera dama del país, Roselena Del Ojo, entregó juguetes a los hijos de los miembros del Cuerpo de Bomberos de Honduras. Hoy vamos a quebrar piñatas, vamos a entregar juguetes, pero yo miro a estos niños como un poco triste, y me van a contestar ahorita, ¿quién quiere juguetes? ¡No! Ah no, es que sí, me estaban poniendo atención, ¡qué bueno! ¡qué bueno! Y nos vamos a aprender este tema tan importante que el juego no es un juego. Vamos a ver, vamos niños, vamos a repetir, el que no repita no tiene juguetes. Vamos, el juego no es un juego, ¿y se lo van a aprender? ¡Sí! ¿Y se lo van a enseñar a otros niños? ¡Sí! Exactamente, esa es la campaña que nosotros queremos iniciar, y qué bueno que el señor comandante me ha dado la oportunidad de poder iniciarla y participar en ello, porque sí yo creo mucho, muchos hemos visto en los medios de comunicación, cuando nos enseñan a un niño cuando se ha quemado, y ha de ser muy doloroso, y ha de ser muy crítico y frustrante para muchos niños, incluso niños, y podemos hablar de los padres de familia cuando miran a sus hijos en esa situación. Les presentamos el resumen de Noticias Deportivas. ¿Qué tal amigos de La Tribuna TV? Nos encontramos con Hulda Morel, directiva de la Federación Nacional de Tenis, quien nos cuenta que este fin de semana está por iniciar el gran torneo navideño a nivel nacional. Así es, el torneo se llama Celebremos Juntos la Navidad, donde participan todos los clubes a nivel nacional, entrenadores, padres de familia, atletas, y bueno, están cordialmente invitados todos. ¿Cuántos atletas estarán participando en este torneo y de qué edad? 100 atletas, las categorías es ABC, donde están jugando los entrenadores con sus atletas en dobles, y las edades son desde 10 años, 8 años en adelante. ¿Hace cuánto realizan este torneo navideño? ¿Es una tradición para la Federación de Tenis? Desde que comenzó esta directiva nació este torneo, Celebremos Juntos la Navidad, tres años. Estamos por cerrar el 2013, ¿cómo calificaría el desempeño de la Federación de los Atletas de Tenis en este 2013? Tuvimos un año lleno de torneos. Es el año 2013 de torneos, hubo mucho fogueo, bueno, participaron en torneos internacionales también los atletas y hubo torneos sociales también. El año 2013 de torneos, de los atletas, 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 los at Ve ahora las noticias internacionales Diciembre de 2011, funeral del líder norcoreano Kim Jong-il El hombre que camina detrás de su hijo Kim Jong-un es su tío Jan Song Taek El viernes, el gobierno norcoreano de Kim anunció que lo había ejecutado la víspera Acusado de traidor y de intentar socavar el Estado, con intrigas y métodos despreciables El régimen comunista le atribuyó actos criminales y de haber integrado una facción contrarrevolucionaria Yang, de 67 años, era vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional El órgano de decisión de mayor poder en el país Y fue destituido y ejecutado junto a dos de sus asesores Ante la noticia, Estados Unidos y Corea del Sur manifestaron su preocupación Y condenaron la brutalidad extrema del régimen de Kim Los premios Golden Globe 2014 ya tienen sus nominados La historia de un músico negro libre vendido como esclavo en los Estados Unidos del siglo XIX 12 Years a Slave, dirigida por Steve McQueen Aparece como favorita en las siete categorías en las que fue nominada Entre ellas, la de Mejor Filme de Drama American Hustle, del estadounidense David O. Russell, también lidera con siete nominaciones El mexicano Alfonso Cuarón compite como mejor director por su exitosa Gravedad La Odisea Espacial, protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney, que obtuvo cuatro nominaciones También con cuatro nominaciones compite Capitán Phillips, encarnado por Tom Hanks El guatemalteco Oscar Isaac fue nominado como Mejor Actor de Comedia o Musical por su papel En Inside Llewyn Davis, dirigida por los hermanos Cohen Los premios son entregados anualmente por la Asociación de la Prensa Extranjera Los ganadores de la edición número 71 se conocerán en Beverly Hills el 12 de enero Muchas gracias por su preferencia con la Tribuna Multimedia